En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, nuevamente juntos, queridos amigos, con nuestros temas de fe católica, ahora viendo la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y recordemos un poquito lo que vimos en los últimos dos programas. Recordábamos que habitualmente por liturgia, el término liturgia, entendemos las celebraciones que se realizan en la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia cuando celebra su liturgia, lo que hace fundamentalmente va a ser presente el misterio pascual de Cristo. Esto es, su pasión, su muerte y su resurrección. Esta liturgia de la Iglesia es obra tanto de Jesucristo como de la Iglesia. Porque justamente Cristo es el que actúa a través de su Iglesia. El Señor ha querido continuar su obra de redención, su obra de salvación, su obra de santificación, a través de su liturgia, a través de sus sacramentos que dejó a su Iglesia, ¿no? Entonces, repetimos, nuestro Señor está presente en su Iglesia principalmente, en los actos litúrgicos. Y así lleva a cabo su obra de salvación. También veíamos que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Esto es, es obra del Padre, obra del Hijo y obra del Espíritu Santo. Y veíamos cómo el Padre nos bendice desde el inicio, desde la creación de Adán y Eva, esta bendición que no finalizó, no terminó con el pecado original, sino que continuó esa bendición a través de Noé, a través de Abraham, y especialmente cuando llega nuestro Señor Jesucristo. El envío de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Emanuel, del Esperado, del Deseado, de nuestro Señor, de Jesús. Decíamos recién que justamente la liturgia es obra de la Iglesia entera, que tiene justamente a Cristo por cabeza. Entonces, justamente, del Hijo con su misterio pascual y su Iglesia con los sacramentos, allí entonces recibe el hombre este don, este regalo, esta gracia infinita. Y además Jesucristo quiso regalar a los hombres, al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es necesario que yo vuelva al Padre para que os envíe el paráclito. Y justamente el Espíritu Santo viene a santificar a la Iglesia, es el santificador, por eso ahora que vivimos el tiempo del Espíritu Santo, es quien está en la Iglesia y nos lleva al Padre por medio del Hijo. Bueno, esto es resumidamente lo que hemos estado viendo en los últimos dos programas. Y hoy veremos cómo el misterio pascual lo encontramos en los sacramentos de la Iglesia, en los sacramentos de Cristo, en los sacramentos de la fe. Toda la vida etúrgica, repetimos, gravita en torno al sacrificio eucarístico, porque efectivamente la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la Iglesia. Todos los demás sacramentos, toda la vivencia de la Iglesia, está centrada en la Eucaristía, porque en la Eucaristía no solo se nos da la gracia, sino al mismo autor de la gracia, Cristo mismo, que se entrega, que se da, que se nos ofrece como alimento. Sabemos que en la Iglesia los sacramentos son siete, los siete instituidos por Jesucristo. El bautismo, por el que se nos perdona el pecado original, porque pasamos a ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia, porque recibimos el Espíritu Santo. La confirmación o crismación, por el cual el fiel justamente, llegado a la mayoría de edad, en la Iglesia latina, decide confirmar su fe. En la liturgia oriental, la confirmación se recibe junto con el bautismo. Y la culminación, digamos, de ese inicio sacramental, es la Eucaristía. La Eucaristía, que es oportuna y conveniente, nos dice el Código de Derecho Canónico, que los niños lo reciban a la hora de la discreción, a la edad de la discreción. O sea, cuando tienen los chicos más o menos seis, siete, ocho años máximo, ¿no? Bien, la penitencia es el sacramento de la reconciliación, por el que el sacerdote, en la persona de Cristo, dice, yo te absuelvo, el Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Cuando dice yo, es Cristo, es Cristo el que perdona. La unción de los enfermos, que nos prepara justamente, para que en el momento de ir dejando la vida con minúscula, pasemos a la vida con mayúscula, a la vida eterna. Este sacramento que es fundamentalmente una ayuda espiritual, pero que a veces Dios quiere también dar una sanación en la enfermedad. A veces Dios se sirve con este sacramento para curar físicamente. El orden sagrado, por el que efectivamente los sacerdotes, ¿no?, que se ordenan, igual que los diáconos, igual que los obispos, pertenecemos a la jerarquía de la Iglesia, ya lo veremos, la jerarquía de la Iglesia, que existe por querer divino, y que tiene una función fundamental, que es el servicio a todos los fieles. Y el matrimonio, que si bien como institución existe desde el inicio, desde la creación, Dios los creó a Adán y Eva esposos, ¿no?, pero Jesucristo quiso elevar esta institución a sacramento para dar una gracia especial, para que justamente los cónyuges, ¿no?, puedan vivir ese compromiso de amor, ¿no? Entonces, los sacramentos son, en primer lugar, de Cristo, los hemos dicho, lo hemos dicho. Todos fueron instituidos, creados, regalados por Jesucristo. Los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo y son como acciones del Espíritu Santo. Son las obras maestras de Dios de la nueva alianza. Los sacramentos también son de la Iglesia, son de Cristo, Cristo nos dio, son instituidos, pero se los dio a la Iglesia, ¿no? O sea, y en este sentido, los sacramentos son de la Iglesia porque, por un lado, ellos existen por ella y también existen para ella. Existen por ella porque la Iglesia misma es sacramento de salvación. Ella misma es sacramento de la Iglesia. Vamos a ver cómo los sacramentos son signos sensibles y eficaces desde la gracia, cómo los sacramentos nos unen a la gracia de Dios, nos unen a Cristo. Bueno, justamente la Iglesia también, esa es la misión de la Iglesia, unirnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que se constituyen en la Iglesia. O sea, con el sacramento del bautismo y con el sacramento de la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Con el bautismo, un fiel comienza, digamos, una persona comienza a ser fiel en la Iglesia y recibe ese sello por el que comienza a pertenecer a este pueblo sacerdotal. Este pueblo sacerdotal, ese mismo sello se refuerza, por decirlo de alguna manera, con la confirmación. También por el sacramento del orden, decíamos que los sacramentos se estructuran en la Iglesia por el sacramento del orden. Algunos fieles se convierten en pastores y están llamados justamente a dispensar los sacramentos, están llamados a la predicación de la palabra de Dios. Estos que han recibido el sacramento del orden comienzan a pertenecer a la jerarquía, tanto los diáconos, los presbíteros, como los obispos. Y la misión de la jerarquía es fundamentalmente estar al servicio del sacerdocio bautismal. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, quienes han recibido el sacramento del orden, no son una casta privilegiada en la Iglesia, al contrario, deben identificarse con Cristo, especialmente, no vino para servir, sino, no vino para ser servido, sino vino para servir, para entregarse. Y así, quienes reciben este ministerio. El sacerdote actúa en nombre y en la persona de Cristo. Te lo decía, cuando perdona en el sacramento del reconciliado, este ego te absolvo y yo te absolvo. Cuando en la Eucaristía, en la consagración, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea que el ministro ordenado es vínculo sacramental que une la acción litúrgica de los apóstoles y por ellos a Cristo. O sea que el orden sagrado nos fue llegando de los apóstoles por vía de los obispos, hasta el último sacerdote tiene esta unión, esta unión en el tiempo, en las personas que llega hasta los apóstoles. Seguramente muchos sepan que estos tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado o el orden sacerdotal, confieren, además de la gracia sacramental, confieren lo que se llama el carácter. El carácter es un sello indeleble por el que el cristiano participa particularmente del sacerdíus y de Cristo. Son sacramentos que justamente porque son esta especial unión con Dios no se repiten y además son para siempre, tanto en la tierra como en el más allá. Uno será bautizado, uno será confirmado, uno será sacerdote aquí en la tierra o también en el cielo o en el purgatorio o en la condensión eterna, eternamente, eternamente. así, esta configuración con Cristo y con la iglesia realizada por el Espíritu Santo es indeleble, permanece para siempre como disposición positiva para la gracia como promesa y garantía de la protección divina, como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia y por lo tanto, repetimos, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Los sacramentos son, además de sacramentos de Cristo, además de sacramentos de la iglesia, son sacramentos de la fe. Recordemos, cuando Jesucristo va a subir a los cielos, lo dice Mateo en su capítulo 28, les dice, bueno, vayan por todo el mundo y prediquen y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y justamente lo que van a predicar es que Cristo es Dios, que Cristo vivió, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo nos ganó la salvación para alcanzar la bienaventuranza eterna. Entonces, esa misión de bautizar, esa misión sacramental que recibieron los apóstoles es la misión evangélica que además tenemos todos los bautizados porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe. En el caso del bautismo de los niños, los padres y padrinos se comprometen a formar en la fe al niño. En el caso de los adultos o los catecúminos, ellos tienen que conocer y aceptar y querer esa fe para recibir el bautismo. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar el culto a Dios y como signo tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras, acciones porque se llaman sacramentos de la fe. Nosotros tenemos que tener una devoción enorme a los sacramentos, una devoción enorme a la confesión, una devoción muy importante a la Eucaristía. Justamente allí Cristo nos quiere dar su gracia. Esta fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel que lo recibe, el cual es invitado a adherirse a ella y cuando la Iglesia celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de los apóstoles. Antes de contarles qué quiere decir esto del ex orandi, lex credendi, vamos al corte y vamos a ver cómo Monsignor Munilla nos habla de quién es el que celebra en la Iglesia. Adelante. Número 233 del compendio del catecismo. ¿Quién actúa en la liturgia? En la liturgia actúa el Cristo total, Christus totus, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo que es la Iglesia del cielo y de la tierra. Bueno, en primer lugar digamos una cosa, la pregunta es quién actúa en la liturgia. Tengamos en cuenta que la palabra liturgia es más amplia que la palabra sacramentos porque de hecho en el cielo después en la vida eterna no habrá sacramentos. Los sacramentos son necesarios mientras que estamos en esta peregrinación por esta vida llegados llegados al cielo allí no habrá sacramentos pero sí habrá liturgia. La liturgia es sacramental o no o también o no sacramental. La liturgia es, por lo tanto, es la celebración de la gloria que a veces mientras que estamos aquí es una celebración que se hace a través de los sacramentos de los siete sacramentos pero repito existe una liturgia más allá de los sacramentos de hecho también por ejemplo cuando se rezan laudes o se reza el oficio divino no es un sacramento pero es liturgia es liturgia y en la Jerusalén celestial en el cielo allí no habrá sacramentos y viviremos una liturgia eterna por lo tanto la liturgia es la gran fiesta la gran celebración de la gloria de Dios qué grande es Dios uno siente como la necesidad de manifestarlo por cierto recientemente conocía que seguro que muchos de vosotros la tendréis hace tiempo conocida una canción que en Estados Unidos tuvo un gran influjo I can only imagine solo puedo imaginar y me llamaba la atención como esa canción pues se pone a decir y cómo será como cuando le veamos a Dios qué sentirá nuestro corazón bailaré delante de él me quedaré quieto caeré de rodillas cantaré aleluya me quedaré en silencio solamente le adoraré es una canción que me llamó la atención porque se planteaba cómo cómo me expresaré delante de Dios cuál será mi reacción al verle bueno pues es la liturgia es la liturgia la que la que nos nos permite vivir desde ya sin estar esperando ese momento de la visión beatífica en el cielo celebrar la gloria de Dios que se manifiesta porque es verdad que la gloria plenamente solamente se manifestará en el cielo pero la gloria se ha adelantado la gloria se ha adelantado y Dios manifiesta su gloria en nosotros si nos fijamos en el libro del apocalipsis que es el que describe especialmente a través de un lenguaje ciertamente pues misterioso en muchos momentos pero describe cómo es la liturgia allí nos habla de un trono un trono herejido en el cielo que preside la liturgia y en ese trono está colocado un cordero un cordero que ha sido inmolado pero que al mismo tiempo está de pie está resucitado un cordero que ha sido sacrificado pero que está de pie ¿no? que como dice la liturgia de San Juan Crisóstomo que es una de las ritos litúrgicos más antiguos en la vida de la iglesia es un cordero inmaculado esa imagen de Jesucristo que ofrece y es ofrecido da y es dado ese cordero que preside la liturgia celestial seguro que vendrán a vuestra mente distintas cuadros representaciones pictóricas en las que hemos visto la imagen de un cordero que al mismo tiempo está sacrificado tiene signos de haber sido sacrificado pero está vivo es Jesucristo el cordero degollado que ha sido resucitado que preside la liturgia que ofrece y es ofrecido él ofrece el sacrificio es el sacerdote que ofrece el sacrificio y es ofrecido es la ofrenda o sea Jesucristo es el que ofrece y el ofrecido y también es el altar en el que se celebra la liturgia por eso se dice que es sacerdote víctima y altar las tres cosas Jesucristo es el oferente el ofrecido y el propio altar en el que se celebra la liturgia bueno y además dentro de esa imagen se termina de completar con bueno ese cordero degollado pero resucitado que está de pie en ese trono que preside la liturgia de él brota un río río de vida hay un río que se ve desde ese trono según el apocalipsis lo describe un río que brota desde ese trono y se expande pues a través de muchos riachuelos que se van diversificando y bajan desde el trono bueno es la imagen de que de la liturgia proviene esa vida de gracia de ese Jesucristo inmolado y resucitado viene ese río que es el río de la vida el río de la gracia es el don del Espíritu Santo que se difunde y nos da vida y nos da vida y vivifica ese agua ese agua de gracia vivifica los lugares por los que pasa bueno es una imagen como veis mística que nos nos enseña a entender quién actúa en la liturgia quién está quién está detrás de esta celebración imaginaros que alguien va a una iglesia ve una liturgia y dice bueno qué hay detrás de esto bueno pues detrás de esto está ese Jesucristo cordero inmolado inmaculado presidiendo la liturgia celestial que al mismo tiempo es nuestra liturgia la que celebramos en esta iglesia peregrina muy bien ya vamos a volver sobre este tema que nos habló Monseñor Munilla sobre quién celebra en la iglesia pero les decía que quería explicarles qué quiere decir esto del ex orandi ex credendi quiere decir que la iglesia cree como ora o sea que la ley de la oración es la ley de la fe y esta ex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos porque efectivamente vemos como la oración desde el inicio nos recoge la fe fundamental en Cristo y en su iglesia y en este sentido la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva la tradición es justamente aquella corriente podríamos decir enseñanza cultura explicación que viene desde Jesucristo que los apóstoles comenzaron a predicar que comenzaron a defender también los llamados padres de la iglesia y que además justamente la tradición los obispos y los sacerdotes empiezan a celebrar y esa celebración a lo largo del tiempo la celebración de la misa esencialmente la misma que se celebraba en el inicio lo fundamental por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad estos sacramentos son de Cristo y la iglesia tiene justamente la responsabilidad la obligación de su cuidado en lo que es lo esencial hay parte del rito de los sacramentos que es esencial y otra parte que no es esencial evidentemente la fórmula de la absolución yo te absuelvo la fórmula digamos de la consagración bueno hay parte esencial y que incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia entonces los sacramentos son de Cristo los sacramentos son de la iglesia los sacramentos son de la fe los sacramentos nos dan la salvación efectivamente los celebrados dignamente confiden en la gracia que significan el bautismo vemos como el sacerdote o el diácono derrama agua sobre la frente del niño y eso es un símbolo de limpieza de purificación bueno eso mismo que figura es lo mismo que significa el bautismo significa justamente la purificación la limpieza el perdón de los pecados por eso son eficaces eficaces porque en ellos actúa el mismo Cristo incluso independientemente de la santidad del sacerdote de la santidad del ministro eso se llama que actúan ex opero operato o sea por la misma fuerza del sacramento por ejemplo el bautismo es tan importante que en caso de necesidad cualquiera pueda bautizar cualquiera pero tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia y cuando esa persona que incluso puede ser no cristiano no católico quiere hacer lo que hace la iglesia actúa actúa ex opero operato actúa por la fuerza misma del sacramento fuertísimo impresionante a eso nos quita que también los sacramentos se aprovechan mejor según la disposición del fiel en el sentido de que el sacramento nos puede dar muchísima gracia por ejemplo la eucaristía y no puede imaginarse la eucaristía como una catarata de gracia a esa catarata de gracia uno puede acercarse con una jarra o con un tonel así de 200 litros o con o con un camión cisterna en el sentido de como uno esté preparado por eso vale la pena prepararse para recibir los sacramentos preparar la confesión prepararla con un buen examen de conciencia buscando ese error de los pecados tener ese propósito de enmienda preparar la eucaristía con tiempo sabiendo que al día siguiente uno va a recibir al señor prepararlo con la oración prepararlo con el corazón entonces en la medida que uno esté mejor preparado más gracia sacramental más gracia santificante va a recibir entonces consecuencia siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la iglesia el poder de Cristo y del Espíritu actúa por él y en él independientemente de la santidad del ministro decíamos pero los frutos también decíamos dependen de esas disposiciones de esa preparación que ha tenido el fiel la iglesia afirma que los creyentes o para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación o sea que efectivamente son necesarios para el creyente son necesarios necesarios o sea si uno es bautizado y no recibe la eucaristía es factible que no alcance la salvación son necesarios son necesarios ¿no? la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo propia de cada sacramento cada sacramento recibimos la gracia de Dios que es justamente ese don que nos identifica con nuestro Señor que nos identifica con Cristo es como una especie de transfusión ¿no? pero también cada sacramento tiene su propia fuerza su propia gracia su propio don su propio regalo quienes reciben el sacramento del matrimonio reciben la gracia sacramental para vivir ese compromiso de amor para que los cónyuges se amen para que formen cristianamente sus hijos ¿no? el que recibe el sacramento de la confirmación justamente se refuerza en esa fe en esa fe que recibe el bautismo ahora la confirma ¿no? y quien recibe el perdón también la gracia sacramental ¿no? por eso también es muy conveniente a la hora de confesarse confesarse de los pecados veniales de las faltas de las imperfecciones para recibir la gracia sacramental y luchar contra esos defectos contra esos errores contra esos pecados ¿no? bueno y fruto de la vida sacramental es la deificación la deificación te decía la gracia nos asemeja a Cristo la gracia nos identifica con Él es impresionante la palabra deificación ¿no? nos hacemos como Dios ¿no? realizada por el Espíritu Santo cuando une vitalmente a los fieles con Cristo los sacramentos también son sacramentos de la vida eterna la iglesia en principio la iglesia justamente que es sacramento de la salvación ¿qué es lo que quiere la iglesia? y que la gente vaya al cielo que la gente sea eternamente feliz que la gente pueda gozar de la vida en la naturaleza eterna ¿no? eso de la iglesia y también sus siete sacramentos los sacramentos justamente son sacramentos de la vida eterna ¿no? la iglesia celebrará el misterio de su Señor hasta que Él venga el misterio del Señor en la Santa Misa en los sacramentos lo celebrará hasta la segunda venida de Jesucristo ¿eh? en los sacramentos de Cristo la iglesia participa ya de la vida eterna ¿no? o sea que justamente es bueno meditar pensar que cuando recibimos los sacramentos estamos prácticamente con un link al cielo directo ¿no? o sea estamos es parte del cielo es parte del cielo el recibir los sacramentos ¿no? porque justamente ese reino de los cielos baja a nosotros en el corazón con la gracia que recibimos ¿eh? los sacramentos el sacramento es un signo que rememora la pasión de Cristo es un signo de la gracia es un signo que preanuncia la gloria venidera todos estamos de paso todos somos peregrinos todos estamos llamados a la bienaventura eterna esto dura un tiempo pero lo importante justamente es esa invitación al cielo a la bienaventura eterna a la vida eterna a poder participar de la gloria con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo con la Santísima Virgen ¿no? bueno muy bien vamos a hablar ahora de la celebración del sacramento del misterio pascual y concretamente celebrar la liturgia de la iglesia entonces veíamos recién en el video del Monseu Muni quien celebra quien celebra entonces decíamos que la liturgia es acción de Cristo de Cristo total cabeza y cuerpo la cabeza de la iglesia es Cristo ¿no? entonces la liturgia como celebración celestial porque el Espíritu Santo justamente nos ayuda a participar de esa liturgia celeste que se realiza en el cielo esa liturgia eterna esta celebración de la liturgia sacramental son celebrantes de la liturgia sacramental el cuerpo unido a su cabeza Cristo y los sacerdotes o los obispos que celebran ¿no? estas acciones litúrgicas no son acciones privadas son acciones públicas son acciones de la iglesia pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia e influyen en él y lo manifiestan y afectan de manera diferente a cada miembro según la diversidad de órdenes de funciones y de participación ¿no? porque por ejemplo al misterio pascual todos participamos pero es distinta la participación del fiel que la participación del ministro celebrante ¿no? bien les decía que la iglesia desea ardientemente que los fieles participen en las celebraciones litúrgicas de manera plena consciente y activa nos dice el concilio Vaticano II ¿no? plenamente conscientemente activamente bueno pensemos como estamos aprovechando nuestra presencia en la misa ¿cuánto ponemos la cabeza? ¿cuánto ponemos el corazón? ¿cómo acompaña el corazón lo que decimos con los labios? ¿no? te decía no todos los miembros tienen las mismas funciones en la celebración litúrgica ¿no? o sea algunos son llamados por Dios en y por la iglesia a un servicio especial de la comunidad ¿no? los sacerdotes ¿no? estos servidores son escogidos consagrados por el sacramento del orden sagrado ¿eh? entonces por el orden sagrado el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo ¿eh? esto es mi cuerpo esta es mi sangre yo te absuelvo ¿eh? en nombre de Cristo ¿eh? para el servicio de todos los miembros de la iglesia y el ministro ordenado es como el ícono de Cristo e imagen de Cristo por eso es una verdadera responsabilidad para los obispos para los sacerdotes para los diáconos ¿no? y justamente en la Eucaristía donde el ministerio aparece en primer lugar ahora también en la liturgia y en la misa participan otros ministerios ¿no? otros ministerios no consagrados por el sacramento del orden como los acólitos los lectores ¿eh? es un ministerio en la iglesia los catequistas los que pertenecen a la escola cantorum ¿eh? del coro son otros ministerios y tienen otra participación por eso en las celebraciones litúrgicas cada cual el ministro o el fiel desempeñan su oficio ¿no? y hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas el celebrante solo puede digamos solo él puede consagrar no lo puede reemplazar un fiel laico ¿eh? podrá hacer la lectura ¿no? de la palabra pero por ejemplo lo que tiene que ver con la homilía debe hacerla el sacerdote el celebrante bueno ¿cómo celebrar? entonces veíamos como efectivamente los sacramentos son signos sensibles y eficaces vemos en los sacramentos signos vemos símbolos ¿no? porque bueno toda la vida humana se necesita en la vida humana los signos y los símbolos ¿no? ocupan un lugar importante que significa una bandera una bandera y no es solo un pedazo de tela la bandera simboliza significa una nación una nación ¿no? que significa un semáforo en rojo bueno eso tiene un significado distinto al rojo en el semáforo que el verde ¿no? y eso bueno el hombre es corporal espiritual y corporal ¿no? y justamente en esa comunicación con las otras personas y en la sociedad necesita de signos necesita de símbolos ¿no? y por eso Cristo cuando nos deja los sacramentos también quiere que esos sacramentos estén tengan sus signos tengan sus símbolos ¿eh? porque nosotros los necesitamos ¿no? esos gestos esas acciones ¿no? o sea Dios habla al hombre a través de de la creación visible ¿no? y todo el cosmos material se presenta al hombre para que vea en él las huellas de su creador ¿no? efectivamente quien profundiza en el conocimiento de la creación tanto en el macrocosmos como en el microcosmos y verá la huella de su creador ¿no? entonces estas cosas sensibles pueden llegar a ser expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres ¿eh? y también de la acción de los hombres que rinden culto a Dios ¿no? o sea nosotros cuando prendemos una vela ¿no? bueno eso es un signo ¿no? que justamente queremos que sea una oración esa vela encendida a una imagen ¿no? entonces repetimos lo mismo lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres lavar y ungir partir el pan compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su creador ¿eh? Dios ha querido entonces que sus sacramentos sean signos tengan símbolos ¿eh? entonces la liturgia de la iglesia presupone integra estos elementos estos elementos de la creación y de la cultura humana confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia ¿no? o sea que el pan el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo el vino con esa gotita de agua deja de ser vino para ser la sangre de Cristo estos elementos que además el pan significa el alimento uno pasa a ser el alimento espiritual ya en el antiguo testamento vemos signos ¿eh? en la antigua ley vemos como efectivamente hay muchos signos ¿no? la circuncisión la unción la consagración de los reyes y sacerdotes la imposición de manos los sacrificios ¿eh? sobre todo la pascua la celebración de la pascua judía bueno la iglesia ha tomado muchos de estos signos antiguos ¿no? les ha dado un nuevo valor les ha dado un nuevo significado ¿no? esto ya lo vamos a dejar entonces para la semana que viene ¿no? como efectivamente esos signos del antiguo testamento ¿no? serán muchos tomados por Cristo y en la liturgia surgen unos nuevos signos y símbolos bueno me despido dándoles bendiciones y recordándoles que estos programas los pueden encontrar en Youtube porque la tele tiene su lista de reproducción tiene su canal y tiene una lista de reproducción que se llama temas de fe católica y allí vamos colocando los programas que vamos diciendo así que me despido hasta la semana que viene que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!